Más que nada yo voy a hacer un leve resumen de la situación epidemiológica que estamos transitando. Como ustedes vieron, los números vienen descendiendo en las últimas semanas. Ya estamos hablando de que hay un franco descenso de la segunda ola. Esta última semana particularmente, las ciudades más grandes del departamento ya tienen pocos pacientes activos. Solo Reconquista está sobre 100, está con 109 pacientes activos y el resto de las localidades ya pudieron descender al número 100. Así que eso la verdad que es muy alentador y positivo. Si uno ve en números generales, nosotros ahora a la fecha tenemos 358 pacientes activos en el total de la región, no solo Departamento General Obligado, sino el norte del San Javier. Y desde que empezamos la pandemia a la fecha, 19.522 casos de COVID positivos hemos tenido. De la misma manera, han disminuido el número de fallecidos por esta patología. Si uno hace un comparativo, la semana anterior, sería hace 15 días atrás, habíamos tenido 15 fallecidos, después bajamos a 9 y esta última semana tuvimos solo 5. En números totales, desde que empezamos la pandemia, en toda la región de salud, tuvimos 483 decesos, lamentablemente. Bueno, simplemente esto se acompaña también con el número de ocupación de camas, que a la fecha, el hospital de tercer nivel, que es nuestro receptor de mayor complejidad de la región, tiene camas disponibles, tanto en la terapia intensiva, en la sala de internación de adulto, y lo que es también el hospital de campaña, que sería un anexo para esta patología. Si uno se pone a ver el número de camas ocupadas, es el porcentaje menor las camas ocupadas por pacientes COVID y si ya se empezó a ver mucho más movimiento con otras patologías. ¡Gracias!